en el cuento. Rojo como los de Dorotea en el cuento. Vamos con la noticia que ha ocupado, pues, que es la primera plana de todos los periódicos, que es la portada en todos los telediarios. El día de ayer, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una lista de personas presuntamente involucradas en lavado de dinero. En esta lista aparecen el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez. Ayer, ambos fijaron su postura ante estas acusaciones. Vamos a ver la nota. Julián Álvarez se encuentra en medio de la polémica después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hiciera pública una investigación en donde lo relacionan a él y al futbolista Rafael Márquez a una organización delictiva encabezada por Raúl Flores Hernández, líder de dicho grupo, y con quien se supone tenían negocios en común a través de sus empresas, siendo supuestamente prestan hombres. La noticia difundida el día de ayer sostiene que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos investigó esta red criminal durante los últimos meses, encontrando vínculos y pruebas para ligar a Julián y a Rafa, quienes no podrán ingresar a territorio norteamericano como medida cautelar. Así como también será congelada sus cuentas bancarias y se confiscarán sus propiedades hasta esclarecer los hechos. A pocas horas de salir esto a la luz pública, el cantante Julián Álvarez salió explicar su sentir sobre esto en sus redes sociales. Nos están involucrándose, nos están echando notas un poquito incómodas a Julián Álvarez Norteño Banda. Me siento con la obligación de poder dar unas aclaraciones a todos ustedes, entonces no pasa absolutamente nada, yo que yo nomás tengo que asesorarme, tengo que checar bien por dónde viene, de qué viene, cómo son las cosas. Yo me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando de nada, absolutamente tengo necesidad, entonces ahí hay tiempo al tiempo, no puedo decir otra cosa más que a lo mejor son cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas también. Puedo suponer muchísimas cosas. Por la tarde, Rafael Márquez se presentó voluntariamente a declarar ante la Procuraduría General de la República por estos hechos, ofreciendo posteriormente una conferencia de prensa en donde aseguró ser inocente de la acusación. Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados. Aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me han mencionado o que se han ventilado en diversos medios de comunicación. Cabe mencionar que mientras dure la investigación y se aclare la procedencia de los recursos económicos tanto de Rafa como de Julián, estos no podrán hacer ningún tipo de relación comercial con ninguna empresa norteamericana. Para hoy, Ernesto Buitrón. Pues ambos niegan categóricamente estos señalamientos. Hoy Julián Álvarez dará una conferencia de prensa a las cinco de la tarde. Por supuesto, cubrirá el programa. Mañana le tendremos todos los detalles y bueno, pues son artistas a los que les admiramos y esperemos que todo se resuelva de la mejor manera. Pues famosos porque Rafa no es artista. Y por otro lado... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!